muy buenos días hola hola como están a lo catracho les saluda gran bendición de dios poder estar este fin de semana con salud y con vida aquí estamos en la calle martí a lo catracho presente en este momento llevando este vídeo sobre lo que es la calzada martí o calle martí que se encuentra en la ciudad de guatemala es una carretera muy transitable una carretera que como ven no es hora pico y miren cómo anda totalmente llena es una carretera que nos conduce al norte los lugares como puerto barrios petén y cuántos lugares más que están en el norte como ven es una gran fila de sólo vehículos pesados vehículos que tienen una plataforma muy larga vehículos de carga que llevan para las empresas y traen para las empresas esta calle martí es muy concurrida como podemos ver vienen del norte para el sur y del sur para y del sur para el norte a lo catracho presente en esta carretera a lo catracho llevando este vídeo que me invita a que se suscriba suscríbase a lo catracho a lo catracho es el canal de youtube y que en este momento pues les está llevando lo mejor la famosísima calle martí ubicado entre las zonas 2 y 6 de la ciudad de guatemala de la república de guatemala es un una arteria vehicular muy conocida muy famosa muy concurrida vean para arriba y vean para abajo a lo catracho le saluda lo catracho le invita a que se suscriba suscríbase comparta dele like esto no es la hora pico pero cuando hay hora pico cuando dice hora pico hora de salida y entrada de los trabajadores esto es un caos existe un reglamento municipal que sólo debe circular en el lado derecho los camiones como los que están viendo al aquí en el vídeo es una carretera muy concurrida muy grande muy larga y se llena de muchos vehículos calle martí la famosa calle martí de la zona 2 y zona 6 de la ciudad de guatemala a lo catracho presente a lo hecho presente desde la ciudad de guatemala calle martí ahorita pues mucho tráfico vamos a a virar a la a la zona 6 es una zona en donde poco a poco como ven es de otro tipo de ambiente no es tan conocida pero si tiene sus colonias tiene sus calles sus avenidas la zona 6 la zona 6 zona 6 de la ciudad de guatemala a lo catracho presente a lo catracho le sugiere que se suscriba le invita a que se suscriba comparta comparta le like a este nuevo vídeo en donde usted puede ver más de los lugares en donde a lo catracho se encuentra presente estamos en la octava calle de la zona 6 de la ciudad de guatemala enfoque parte de lo que es la calle martí una calle muy concurrida muy vehicular y la verdad como ven aquí no hay trailers aquí no hay mucho carro como hace ratos estuvimos viendo a muchas personas que manejan les da pena pasar por esa calle porque es muy pero muy transitable los los carros los vehículos las plataformas y les da cierto temor a lo catracho llevándole la información de este vídeo desde la ciudad de guatemala zona 6 de guatemala a lo catracho presente aquí en guatemala comparta de like y suscríbase suscríbase a lo catracho a lo catracho le trae a lo catracho le lleva los vídeos y para más notificación presione la campanita la campanita que aparece en su en su móvil para cuando cuando usted tiene el deseo de más información a lo catracho le anuncia que tienen nuevos vídeos nueva información suscríbase a lo catracho zona 6 de la ciudad de guatemala es muy diferente a la zona 1 a lo catracho le informa a lo catracho le lleva desde la ciudad de guatemala a lo catracho presente en la zona 6 de guatemala comparta dele like comparta dele like este es un vídeo de lo que es la parte de la zona 6 zona 6 es muy grande esta es una parte de la zona 6 quizás alguno reconoce quizás alguno va a decir ahí estuve viviendo por muchos años o ahí pasé o ahí quiero ir a lo catracho le invita suscríbase a lo catracho le informa estamos en la 13 avenida y octava calle zona 6 de guatemala a lo catracho presente vean como nos podemos dar cuenta no hay ningún vehículo pesado solo sobre la calle martí famosísima calle martí que vimos al principio donde hay muchísisísimos trailers cargados y sin des y descargados con producto con producto para las empresas que vienen del norte y los que van para el sur y los que vienen del sur para los que van para el norte recuerden que a lo catracho le lleva esta información a lo catracho le informa a lo catracho le lleva y recuerden que le informó desde la ciudad de guatemala a su servidor jorge alberto ramírez que le desea bendiciones para todos y un feliz fin de semana bendiciones para todos